La Secretaría de Educación Pública del Estado inició este 28 de agosto de manera oficial el ciclo escolar 2023-2024 con un acto cívico que se realizó en la Escuela Secundaria Técnica Nº 33, ubicada en la comunidad de Tezoquipan del municipio de Panotla, en la que se entregaron los nuevos libros de texto a representantes de los diferentes subsistemas de educación básica. Ante directivos, representantes sindicales y de la comunidad escolar, el titular de la CPUCET, Homero Meneses Hernández, señaló que 274.000 alumnos retornaron este día a las aulas bajo el modelo de la nueva escuela mexicana. Meneses Hernández destacó que también será la primera ocasión que se entreguen a alumnos de cuarto grado de la entidad el libro Tlaxcala Nuestro Patrimonio Cultural. Asimismo, remarcó que en las 1.041 escuelas del Estado, las cuotas escolares ya no serán necesarias, pues se implementa exitosamente el programa La Escuela es Nuestra, a través de la cual se han entregado a la fecha apoyos a 766 instituciones educativas. En 26 de las 32 entidades del país se han entregado los nuevos libros de texto gratuitos, que hasta ahora suman un total de 95.6 millones de materiales para los estudiantes, informó esta mañana la titular de la Secretaría de Educación Pública, Leticia Ramírez, quien subrayó que solo en dos estados hay sustento jurídico para no repartirlos y en otros cuatro no hay razón para no cumplir con esa obligación. La secretaria informó que este nuevo ciclo escolar regresaron a las aulas más de 24 millones de estudiantes de nivel básico, así como 1.223.387 maestras y maestros en más de 29.000 escuelas del país. Los devastadores incendios forestales que asolaron la isla hawaiana de Maui, supusieron un duro golpe para la industria turística de la isla, ya que la localidad ha sufrido un fuerte descenso de turistas desde que ocurrió la catástrofe. Los incendios forestales que comenzaron el pasado 8 de agosto son los más mortíferos de Estados Unidos en más de un siglo y el peor desastre natural de la historia de Hawái, pues ya se han cobrado la vida de al menos 115 personas. Hasta aquí la información, recuerde que la esperamos en una hora más.